Está muy bien Fabián Cubero, ¿eh? Está muy bien Fabián Cubero. Está bárbaro, Macilo. No, 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 porque es de Vélez y esa cosa, de que Pompey pasó con la copa, ya está. Señales, atención, mi cabecicón de Nacho Saraceni, se viene la segunda pareja y se andan bien, se viene el beso final, ¿eh? Con un temazo de la conga, yo no te pido la luna, música maestro, ¡vamos! ¡Vamos, chicos! Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio, ser confidente y saber por dentro que eres tú, como un tapaje vivo, entrenarme en tu ser, no borrarme de ti, yo no te pido la luna, solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no te pido la luna, solo te pido el momento, descartar esa piel y robarle esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. ¡Oh, oh, oh! ¡Síguele! ¡No te pido la luna, solo te pido el momento, descartar esa piel y robarle esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. ¡No, no! ¡Y esto se acabó! ¡Buenos! ¡Mamá! ¡Buenos, muy bien! ¡Aplauden todas las chicas! ¡Me encanta cómo están vestidas!